hola amigos por trim bienvenidos al vídeo aparece la nueva joya en el fútbol peruano Ian Wisdom que será el nuevo Yoshimaru Tumi vamos en la victoria pasada del Sporting Sal Solos Chancas por 4-1 en el Estadio Nacional de Lima ocurrió un satisfactorio hecho el debut en el fútbol profesional de Max Lurian Castro el atacante nacional debutó con 16 años sin siquiera haber pasado por el equipo de reservas sin embargo ante la ausencia por lesión de Joe Grimaldo el técnico brasileño Enderson Moreira tuvo que ponerlo ante el equipo andahuaylino y no desentonó en los 58 minutos que estuvo presente aportó en esa banda izquierda donde trató de ser revulsivo que se recuerden las menores y si han ayudado más retrocediendo a apoyar la defensa fue un buen debut y que nuestro licaído fútbol peruano agradece al club rimense que haga debutar a un nuevo talento joven de nuestras más profundas canteras al respecto el propio Max dejó sus sensaciones luego de su debut profesional muy feliz por mi debut muy emocionado creo que este debut el profe comienzo me dio la oportunidad y este nada lo aproveché y creo que hice bien el trabajo cuáles fueron las primeras palabras del profesor para ingresar al campo de juego me dijo me dio toda la confianza de poder llevar en el entrenamiento también creo que los compañeros todos me dieron la confianza y con eso pues puede hacer las cosas bien ya les informamos en el vídeo que sale arriba que el maestro en castro es el nuevo grimaldo en el fútbol peruano y esperemos que pueda seguir creciendo partido a partido y sobre todo que pronto se ha vendido el exterior sin embargo ahora nos enfocaremos en otro buen jugador que ha pasado algo desapercibido porque ya debutó el partido pasado nos referimos a Ian Wisdom el volante 18 años debutó la semana pasada contra el cienciano del Cusco cuando ingresó a los 68 minutos y aportó en el medio campo de recuperación de hecho con su club lo perdía el entrenador lo puso cuando las papas quemaban y no decepcionó ya que ayudó a rescatar un punto en la altura cusqueño pero quién es este Ian Wisdom es un meocampista de primera línea aunque con buen pie como para filtrar pases en el área contraria a los delanteros de su equipo tiene la elegancia para salir por abajo asociarse con sus compañeros en ofensiva y la visión de juego para encontrar sus compañeros en el ataque con valores largos además tiene buena pegada de afuera de hecho contra los chancas estuvo cerca de poder marcar en su segundo partido como profesional sin embargo también es un futbolista de corte defensivo ya que los quites limpios a los atacantes contrarios y las intercepciones de pelota son el pan nuestro de cada día del jugador que se forma en la florida de hecho todos estos dotes futbolísticos lo hacen muy similar al juego que tiene yoshimar yutun capitán del sport reinstall por eso es que a futuro tendríamos a un sucesor en esa volante de la selección peruana donde dicho sea paso wisdom ya estuvo presente en la selección sub-23 del chemo el solar en el prolímpico pasado de venezuela wisdom era de las jóvenes promesas ilusionaban desde que apareció en las canteras del equipo rimense llamando la atención por sus recuperaciones pero también por el talento con la pelota en los pies por eso es que al ser un jugador que lleva la celeste a flor de piel ilusiona a los fanáticos bajopontinos que pueda ser a futuro el nuevo 8 del equipo principal y que de paso aleje unos buenos millones de dólares a la institución cervecera ante una posible venta al exterior donde ya sabemos de las buenas relaciones del esporte en sal con el fútbol portugués ya que en su momento traspasaron alberto rodíguez al esporte en braga a persiliza al marítimo a jesús castillo al gil vicente incluso estuvo cerca de vender a yo grimaldo al braga o al arauc la cosa es que es saludable que el equipo el rimac tenga esa forma de trabajar que pese a que tratan de traer a buenos extranjeros a la par siguen dando oportunidades a nuevos talentos jóvenes del fútbol peruano esperando que estos nuevos futbolistas pronto puedan potenciarse en primera y luego en el exterior para empezar una verdad renovación en nuestra querida blanqui roja bueno me gusta fue la información al respecto que teníamos de esta nueva joya en nuestro fútbol este ian wisdom que es una buena aparición que hasta hace muy poco sabíamos acerca de su existencia si bien los que están abocados netamente a la formación de menores y al seguimiento el scouting de menores en el país ya sabían de este buen futbolista no por nada el chemo lo llevó al preolímpico y a pesar de que tampoco no estado antes en la sub 17 es un jugador interesante o al menos es un jugador este con buenas buenas características pues no por ahí alguien dirá y por ahí también leí a alguien que decía no este que es un es un muchacho privilegiado porque este su posición económica no su económica ha hecho que llegue al cristal y al fútbol profesional pero lo importante es que ya está el importante es que también el club rimense le da la oportunidad para que pueda debutar y para que pueda empezar a tener esa experiencia en primera división que es tan importante no porque se vio en el proolímpico donde si bien competían con jugadores que eran de más edad y que obviamente tenía más minutos en primera división había una gran diferencia entre los jugadores de primera o los futbolistas peruanos que ya tiene experiencia jugando en ligas profesionales o sin profesionales como la tercera edición de españa y los que no pues no aquí en el perú lamentablemente el chemo llevó a futbolistas peruanos que casi todos están solamente jugando en reservas no que es un cambiamento que no es profesional para nada es de menores pues no en comparación a argentina chile a brasil pues no que sean futbolistas que están casi todos están con minutos en primera división y sabían lo que era esto y sabían y tenía mucho más experiencia que nosotros pues no entonces que cristal haga esto es valioso es importante y yo diría hasta que a veces de copiar no porque o sea poniendo los pies en el suelo no somos un país que exporta de muchos jugadores no somos no somos el mejor país en sudamérica y parte de eso es porque nuestras canteras son un desastre pues no o sea nuestra cantera es un desastre y aparte los clubes no creen no la oportunidad es a los pocos buenos talentos que tenemos en menores no la oportunidad prefieren jugar con un futbolista de 30 años y más y es extranjero y más y cerrar el río a la plata prefieren morir descender pelar la del título ingresar a copas con un jugador así 30 años de río a la plata que con un futbolista de 16 años como el caso de max castro pues no en cristal que debutó esta de esta semana y es importantísimo pues no es algo que ya debería copiarse en varios clubes del país yo entiendo que hay equipos que si poco a poco le dan oportunidades como el caso de melgar por ejemplo ya oportunidades año pasado están todavía está en esta crisis de resultados y es complicado que en esta crisis éste se le da oportunidades a jóvenes así no jóvenes talentosos de la región pero si el estado de oportunidad igual en su momento el cusco fútbol club o el huancayo entonces igual vallejo también su momento no cuando tenían por ir la obligación de la bolsa de minutos aparecen varios jugadores menores bueno en el caso de marco guamán también marco guamán también apareció por bolsa de minutos perdón en su momento este en un requisito fundamental una obligación en los clubes este y esperamos que esto también se mantenga pues no esperamos que alguna de una u otra manera ante la negativa de los clubes en la mayoría de no usar a futbolistas menores de no dar la oportunidad esperemos que este que de una u otra manera hay ahora alternativa para obligarlos no a poner porque lamentablemente en el perú no tiene esa cultura futbolística no tienen esa esa cultura de formación de menores o dar oportunidades a los menores no la tienen acá siguen pensando a menos los equipos que pelean arriba salvo el cristal prefieren morir con futbolistas de supuestamente jerarquía extranjeros y no con y no con jóvenes talentos yo tampoco no soy de otros que decir solamente peruanos y son jóvenes de menos de 20 no tampoco tampoco pues no hay que tener más que todo un punto medio pues no o sea no todo lo que es de afuera es bueno ni todo lo que se tenga que hacer no pero nada siempre una mixtura no entre jugadores y veteranos son jugadores jóvenes también porque a la par lo que se quiere también es que se den a no futbolistas a la selección peruana porque como ya saben somos la selección más veterana en conmebol entonces este que aparezca este más castro y anguis don que aparezcan jugadores con víctor guzmán en alianza también por ejemplo y más hemos hablado un montón de jugadores jugadores no solamente en equipos de lima también en provincias no este acá tenemos este nuestro segmento de de descubriendo o al menos dando pantalla este promocionando jóvenes talentos en el perú con estos nombres raros no el de bruin peruano el messi peruano el mape peruano y así pero la idea es que se conozcan la idea es que los miren la idea es que sepa de su existencia y que por favor que poco a poco vayan teniendo oportunidades en todo el país en clubes profesionales para que luego se potencien en el extranjero y ganemos jugadores a la selección pues no porque la idea es esa la idea es mejorar la base del fútbol peruano que son las menores y en base a eso ya lo demás empiece a mejorar tanto los clubes profesionales en copas internacionales así como la selección peruana en también eliminatorias por ejemplo entonces la idea que se tiene en este canal de profesionales jóvenes talentos y felizmente lo tienen cristal y algunos pocos equipos en el perú también por un año que jueguen con florista su interés todos a los 11 se dan su interés pero si una mixtura si es muy interesante y me parece que es lo que se debe de hacer pues no entonces esperemos que esto se mantenga así este guías y en wisdom eso fue muy interesante por ver es en reservas visto el talentazo que tiene espero que se repita en la profesional pues no porque no que se jugar con tus con tus contemporáneos con los de tu edad otra cosa es jugar con con futbolistas mucho más veteranos de más experiencia de más peso de más fuerza pues no es muy diferente entonces esperamos que wisdom se adapte rápidamente a este a nuestro fútbol que tampoco es la gran cosa bueno pero que si lo pronto pronto se ha vendido al exterior o sea no por nada grimaldo con ya 19 20 años que está siendo pretendido y observado por 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 emisarios del extranjero bueno de europa incluso entonces la idea es esa también bueno apuntar este cristal su idea es básicamente pronunciar sus menores exponerlos que agarren experiencia en primera edición o incluso en copas internacionales por ejemplo grimaldo leonardo díaz tabara ya franco chávez gilmar lora jesús castillo persiliza y así sucesivamente todos los futbolistas fueron debutando en copa libertadores sudamericana con 19 años con 18 pues no cuando acá otros clubes como alianza la u por ahí no sé vallejo tal vez en su momento pero básicamente la alianza y la u pues no es que no piensan o no creen que sus jóvenes talentos o futbolistas están ya listos para debutar a nivel internacional y puede que sí pues no porque lamentablemente la formación de menores en el perú es una desgracia incluidos en sus clubes pero pero ni modo pues no o sea hay que apechugar por lo pronto y dar la oportunidad a los jugadores jóvenes yo sé que pueden cometer un error en un partido complicado de copa libertadores pero hermano es la única manera de aprender de verdad aprender a conciencia es fallando bueno equivocándose yo entiendo que repito hay mucho más presión en alianza y en la u que en cristal o que en melgar o que en cienciano que en huancay o que en vallejo pero me parece que lo que hace cristal es es importante valioso y hay que replicarlo no porque al margen de repito de que alianza y cristal alianza y la u están que se pelean por los títulos y no mucho más que eso lo que se tiene que hacer de todos los clubes o la memoria de clubes del perú es dar oportunidades a los talentos que tienen en sus canteras y eso lo hace cristal y se agradece ojalá que más clubes lo repitan bueno bastante que desciendan también está la san martín también estaba el cantolado que que hacen debutar muchos sus juveniles de sus canteras con 18 años 17 pues no espero que esto se repita repito en el cristal y los demás clubes en el perú que empiecen a pensar que el camino que deben transitar para mantenerse por muchos años en en primera es formar buenos jugadores darles oportunidades y luego venderlos al extranjero o por ello también al al club aquí en el perú pues no ojalá que sea por ejemplo la venta está de yamil de rigo alianzas fue una buena venta sacan un buen billete por ejemplo y así pues no esa es la idea de que se mantengan en primera división y se mantengan siendo equipos competitivos con la venta de jugadores porque solamente de esa manera con el dinero que ingresa a la venta podrá mejorar sus canteras o en su efecto traer a mejores refuerzos pues no que que para que puedan ayudarles a competir en tanto el torneo local como en las copas internacionales te esperamos que este guían wisdom demuestre lo que se ha visto cuando has jugado en reservas y lo que se ve incluso desde niño lo repita ahora en su carrera profesional y que tengamos otro futbolista más a la selección peruana pero tú que pesas al respecto crees que yam wisdom llegue a ser el nuevo yoshimaru tun en la selección ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y le respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete nos vemos mañana más allá de la semana chau 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 chau